De viva Chávez. Por eso es que no quieren que nosotros defendamos al Comandante Chávez. Porque cada vez que ponemos videos y recordamos al Comandante Chávez es una lanza contra ellos. Es una lanza contra la oligarquía, contra la burguesía, contra los que destrozaron este país. Y es un aliciente para nuestro pueblo. Y es una esperanza para nuestro pueblo. Por eso ellos, cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa que hagamos para defender al Comandante Chávez, ellos van a intentarlo. Mira, esa cosa, la tristeza, ¿no? Quien escribe lo que están pasando en Colombia, que el gobierno colombiano lo permite de manera tan amplia. Quien escribe eso fue ministro aquí para el Caracaso. Moisés Naín. Es el escritor de eso. ¿Quiénes están detrás de Moisés Naín? ¿Quiénes manejan esos hilos? Pero ustedes saben quién pone plata, y esto da tristeza decirlo. Compañeros que estuvieron aquí con nosotros, y se fueron para allá con los reales de los venezolanos. Compañeros que dicen que no eran ladrones y viven en Estados Unidos cómodamente. ¿Y cómo viven, pues? Si no eres ladrón, ¿cómo te fuiste para Estados Unidos y cómo vives allá con las comodidades en una cosa tan cara como es vivir en Estados Unidos? ¿Y esa gente recogió plata? ¿Verdad, García Plaza, que tú sabes de eso? ¿Verdad que tú sabes de eso, García Plaza? Que recogiste plata y estás recogiendo plata para seguir haciendo cosas contra el comandante Chávez. Y con García Plaza, los que están allá, los que andan con él. Los que andan con él. Esos poquitos, esos poquitos, tienen plata, hacen daño, pero en verdad no podrán con estos muchos que queremos al comandante Chávez. No podrán, no, 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 no podrán, no podrán y no podrán. Están por aquí.